Agarra el elote, digo el elote, agarra el chicharrón Hola chiquito Chicharrón, hey chicharrón Que te va a ir Chicharrón, ven, ven chicharrón Me va a morder No Ay, ay Chavo Chicharrón, chicharrón Y no, con la parte La prometida Mírame Y no ¿Sabes? No, 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 no No, 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 no Continúe en los antifaces